¡Hola mis amigos! Somos El Combo Loco, servidor Mike Rodríguez, para que en todas las redes sociales y aquí en Zaps Grupero, escuchen y chequen toda la música y toda la cumbia de El Combo Loco. Ya lo sabes, nuestras redes son... El Facebook es El Combo Loco de Mike Rodríguez, Instagram, Combo Loco Sítio Oficial y en YouTube, Combo Loco TV Música. Así es que no te pierdas, Zaps Grupero, El Combo Loco, Mike Rodríguez. Si no está en Zaps Grupero, seguro no ha sucedido.